Personas comunes. Personas comunes en un país devastado con problemas reales, dando pelea día a día, convertidas en personajes cinematográficos. Hoy hablaremos de una corriente del cine que nació de la miseria y marcó un quiebre a nivel mundial, el neorrealismo italiano. Para entender el neorrealismo italiano es necesario que conozcamos un poco de la historia del cine de ese país. Poco después de la aparición del cinematógrafo en Francia y del kinetoscopio en los Estados Unidos, el cine pronto llegó a Italia, que no tardó en desarrollar una cinematografía propia gracias a estudios como S.A. Cines, Ambrosio e Italia Film. Durante la primera década del siglo XX ya contaba con un subgénero que volvió propio, el Peplum, las películas ambientadas en la antigua Roma, protagonizadas por gladiadores y personajes de mitologías antiguas. En 1908 apareció Los últimos días de Pompeya y para 1912 se estrenó la que es considerada la primera superproducción de la historia del cine, Cuo Vadis de Enrico Guassoni. El éxito con el público ávido de aventuras estaba garantizado. Pero el cine italiano, como Italia misma, sufrió su primer golpe con la Primera Guerra Mundial. En un comienzo la nación permaneció neutral, pero pronto se unió al conflicto, donde peleó contra el ejército austríaco. Esto no evitó una depresión económica, con consecuencias que afectaron a todos los aspectos de la sociedad. Por la bancarrota dejaron de filmarse superproducciones y las pantallas, como las de los cines de toda Europa, fueron hegemonizadas por las películas estadounidenses. Los años de posguerra fueron aún más difíciles en Italia. Creció la tensión social y se formaron grupos de protestas contra el sistema. Entonces surgió el Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. La capacidad de Mussolini para reprimir a los manifestantes le valió la consideración del rey Víctor Manuel III de Italia, que no impidió su escalada en el poder. A partir de 1925, el país estuvo bajo un régimen totalitario que devoró a todos los partidos políticos democráticos. En 1936, antes de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, conocido como el Duce o el Guía, se alió con su par alemán, Adolf Hitler, por entonces en pleno ascenso con el nazismo. El gobierno fascista le prestó atención al cine, pero para sus propios intereses. Por un lado, durante esa época fueron construidos más estudios de cine, incluyendo el mítico Chiné Chittà y el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, la escuela de cine más antigua de Europa. Sin embargo, las películas eran de carácter propagandístico o entretenimiento sin sustancia. Se hicieron documentales que exaltaban las bondades del régimen imperante e incitaban a pregonar esas doctrinas. Y para entretener fácilmente a las masas, tuvieron su apogeo las denominadas películas de teléfonos blancos, llamadas así debido a que siempre aparecía algún aparato de esas características. Eran comedias livianas con personajes de clase alta que parecían vivir en un país sin preocupaciones, como queda demostrado en El señor Max de Mario Camerini. Películas que iban dirigidas a familias más pudientes, ya que Mussolini creía que representaban mejor la sociedad italiana. Pero la verdadera sociedad italiana era mucho menos lujosa. Y como alternativa al cine del fascismo, afloró una nueva corriente cinematográfica, un movimiento originado en parte por profesores y estudiantes del Centro Experimental. En vez de dejarse maravillar por la propaganda y el entretenimiento, se propusieron contar historias con personajes reales que retrataran la tristeza que les tocaba padecer utilizando las cámaras y los recursos disponibles. De esta manera nació el neorrealismo italiano. Las películas del neorrealismo, tal como lo insinúa su nombre, tratan de mostrar a través de una narrativa clásica cómo era la sociedad italiana de la vida real en aquella época. Por eso, muchas películas neorrealistas no sólo se valoran por su carácter narrativo desgarrador, sino también por su valor histórico. Estas fueron de las primeras películas en la historia que fueron filmadas afuera de los sets, con pocos elementos técnicos y, en muchos casos, con elementos narrativos casi documentales. No obstante, el neorrealismo también cuenta con antecedentes. Una de las principales fuentes de inspiración para este movimiento cinematográfico fue el cine soviético, encabezado por cineastas como Sergei Eisenstein, Ziga Berthov y Sevolod Pudovkin. Films como El acorazado Potemkin, de Eisenstein, y El fin de San Petersburgo, de Pudovkin, se caracterizaban por mostrar multitudes de la clase obrera y resaltar los problemas sociales. Otra fuente que nutrió al neorrealismo vino del lado del documentalista Robert Flaherty. Sus trabajos, empezando por Nanook El Esquimal y Man of Aran, coqueteaban con la ficción, pero sin olvidar que estaban registrando personas de la vida real en sus propios ambientes. Otra influencia fue el cine de Jean Renoir, en particular su largometraje Tony, un drama romántico que transcurre en escenarios naturales con mayoría de actores no profesionales. El primer director en impulsar el neorrealismo italiano fue Luchino Visconti. Descendiente de una familia aristocrática, Visconti renegaba de su condición acomodada y del fascismo. Se involucró en el cine cuando en 1935 se mudó a París y trabajó como asistente de Renoir. Allí se familiarizó con un cine sobre gente de verdad con problemas de verdad. Luego de ese aprendizaje volvió a Italia y financió su ópera prima, estrenada en 1943, Ossessione. En Ossessione, Visconti se basó libremente en la novela negra El cartero llama dos veces, de James L. Cain, sobre un triángulo amoroso y un crimen. Un libro que ya había sido adaptado por Hollywood con Lana Turner en el elenco. Pero la gracia del enfoque de Visconti está en que muestra lugares y personas de Italia que no se veían en las películas de teléfono blanco. Habitaciones de prostitutas, viejas estaciones de trenes… Estos detalles generaron controversia en el fascismo. Como resultado, la película fue considerada anti-italiana y fue víctima de la censura por parte de miembros del gobierno. El escándalo fue tal que hasta el mismísimo Mussolini pidió verla y, pese a sus reservas, autorizó su circulación. Así, Visconti siguió explorando la beta neorrealista en más películas notables. La terra trema es acerca de un pescador siciliano tratando de independizarse. Por su lado, Bellissima presenta a una madre luchando para que su hija triunfe como estrella y tenga una vida mejor. Luego, Visconti se decantó por film con más recursos y grandes elencos, como El gato pardo y Muerte en Venecia. Pero su importancia para el cine neorrealista no deja de ser intocable. Quizás su obra neorrealista más importante se dio algunos años después, en 1960, cuando estrenó una de mis películas favoritas de esta corriente, Rocco y sus hermanos. Con este y sus otros films, Visconti inspiró a varios directores, especialmente a Martin Scorsese, a Quentin Tarantino y a Sylvester Stallone. Uno de los nombres decisivos del neorrealismo es, sin lugar a dudas, Roberto Rossellini. Nativo de Roma, este chico estuvo familiarizado con el cine, ya que su padre hizo construir la primera sala de la ciudad. Más tarde trabajó en diversas áreas de la producción cinematográfica. Comenzó a dirigir películas financiadas por el fascismo, como La nave Bianca, Un piloto retorna, producida por el mismo Mussolini, y Luomo della Cruce. Pero incluso en aquellos encargos podía advertirse un modo de filmar propio de los documentales. Recién en 1945, en el año de la muerte del Duce, Rossellini presentó su primer film neorrealista, Roma, Ciudad Abierta. Aquí el director muestra los últimos días de la ocupación alemana en la capital de Italia, desde el punto de vista de un militante, un sacerdote y una ciudadana. Por su condición de film independiente, el uso de actores desconocidos, incluso no actores, y la crudeza de las escenas, Roma, Ciudad Abierta, es considerada la punta de lanza del neorrealismo. Y Rossellini siguió explorando el mismo territorio, un año después, en el drama bélico Paisá. Aquí cuenta seis historias vinculadas por el avance de un grupo de soldados aliados en tierras italianas. Para potenciar la sensación de verdad, el director contrató a militares estadounidenses. Rossellini continuó desgranando las heridas de posguerra en Alemania año 0, que filmó en Berlín con no actores de la ciudad. Esta película vendría a cerrar su famosa trilogía de la guerra. Rossellini nunca ocultó su preferencia a dirigir personas sin formación dramática. Es más, reescribía el guión según la vida de las personas que seleccionaba, todo en función de que los sentimientos en pantalla fueran reales. No por nada, en una entrevista supo decir qué debemos tratar de reencontrar en la historia. Al hombre. Y al hombre más humilde. La carrera de Rossellini adquirió un rumbo distinto cuando en 1949 recibió una carta de la actriz sueca Ingrid Bergman. La estrella de Casablanca manifestaba en el texto que quería trabajar con él. Se encontraron y no solo terminaron trabajando juntos, sino que se casaron y formaron una familia. En las tres películas que hicieron, el punto de interés reside en la estrella, aunque el director nunca abandonó sus postulados del neorrealismo. La primera fue Stromboli, de 1950, sobre una mujer que llega a la isla volcánica del título. Bergman es la única actriz profesional en el reparto compuesto por los verdaderos lugareños. La trama acerca de una sobreviviente de la guerra y las consecuencias como el seguimiento de la rutina de los pescadores todavía muestran una preocupación por acercarse a la realidad y a los problemas políticos y sociales. Luego llegaron Europa 51, en donde Bergman es una mujer que quiere ayudar a los más necesitados luego de la muerte de su hijo. Y Viajo en Italia, en la que también participa el actor británico George Sanders. Rossellini luego dirigió documentales y eventualmente se dedicó a la televisión sin perder su compromiso con el mundo que lo rodeaba. Junto a Visconti y Rossellini apareció el otro gran hombre del neorrealismo, Vittorio De Sica. Nacido en 1901, comenzó su carrera como actor, llegando a ser un galán de teatro y de películas comerciales de la era fascista. Pronto pasó a dirigir el mismo comedias en la misma categoría del teléfono blanco, pero el amanecer de su autoría comenzó a manifestarse en Ivambini Chiguardano, de 1943. La historia es de una desintegración familiar contada desde el punto de vista del hijo. Allí empezaba a inclinarse por mostrar una dura realidad que las producciones livianas preferían ocultar. Su entrada de lleno al neorrealismo fue con Shusha, de 1946, acerca de dos niños que trabajan como lustrabotas en Roma y sueñan con comprar un caballo. Pero la consagración de De Sica se produjo en 1948, cuando se estrenó su obra Cumbre, Ladrón de Bicicleta. En esta película, un humilde hombre padece el robo de su bicicleta, indispensable para poder trabajar, y junto a su hijo emprenderá la búsqueda del responsable. Ladrón de Bicicleta se convirtió rápidamente en la quintesencia del neorrealismo italiano, un film hecho con escasos recursos, en las calles, con actores sin formación, que mostraba la difícil realidad italiana de posguerra y carente de un final feliz. Una película influyente para los directores que trabajan en el lenguaje neorrealista, y para los que no, también. A diferencia de Visconti, que era más intelectual, y Rossellini, que era un poco más duro, De Sica apostaba más a la ternura, a que el público pudiera entender a los personajes y encariñarse con ellos. Así sucede en Milagro en Milán, donde un huérfano lucha por su vecindario cuando descubren petróleo en esas tierras. Aquí el director da rienda suelta al humor propio de la obra de Chaplin y a los toques fantásticos. Mucho más descarnada es Humberto D. sobre un jubilado y un perro marginados por la sociedad. Un largometraje considerado el punto más extremo y doloroso del neorrealismo. De Sica luego pasó a dirigir películas fuera del neorrealismo, con figuras de la talla de Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Silvana Mangano, Jim Paul Belmondo y Montgomery Cliff. El éxito y los premios demostraron que era un director que podía trascender toda corriente sin perder su esencia. El neorrealismo también les dio sus primeras oportunidades a cineastas que más tarde supieron construir un lenguaje propio. Por ejemplo, Federico Fellini. Supo ser guionista de films de Rossellini, y ya como cineasta en solitario, Fellini realizó películas que bien podrían considerarse postneorrealistas. El jeque blanco, Los inútiles y La strada. El neorrealismo se detuvo en los años 50, pero cambió para siempre al cine italiano. Le dio un impulso internacional definitivo, posicionándolo en los principales festivales y en entregas de premios. Posibilitó la aparición de nuevos profesionales y el desarrollo de una industria, lo que dio lugar a otras corrientes y géneros como la comedia satírica, el spaghetti western, el terror y el regreso del peplum. Pero sobre todo, el neorrealismo le permitió a un grupo de cineastas expresar su visión de un país golpeado y sometido, y poniendo delante de cámara a los mismos habitantes que debían padecer esa situación. La importancia del neorrealismo italiano se extiende hasta nuestros días. Tuvo una influencia poderosa en corrientes cinematográficas inmediatas a su apogeo, como la Novel Vague francesa, el Free Cinema inglés y la generación del 60 Argentina. Como ya dijimos, Martin Scorsese confesó que las películas de De Sica y Visconti fueron cruciales para su obra. Esto se nota en el tono inmediato de films como Taxi Driver, o, acentuada por la fotografía en blanco y negro, en Toro Salvaje. Actualmente, Estados Unidos tiene otros exponentes que toman elementos del neorrealismo, como John Baker, que busca retratar de la forma más real posible ciertos personajes y lugares de su país en películas como Tangerine y The Florida Project. Además, el cine latinoamericano siempre se nutrió del neorrealismo. El ejemplo más actual es Roma. Para darle más carnadura a la historia de Cleo, la empleada doméstica de una familia de clase alta mexicana, el director Alfonso Cuarón contrató a Yalitza a Paricio, una joven de un pueblo humilde, desocupada, que no veía mucho cine y que nunca pensó en ser actriz. Y así podemos darnos cuenta que los ecos del neorrealismo siempre resonarán en todo aquel que mire a su alrededor y decida retratar con imágenes y sonidos la dura realidad social.